Yo estaba en pobrecía y la culpa era mía, yo estaba en pobrecía y la culpa era mía, yo estaba en pobrecía y no la doble era tú. Pareciste una noche ría, no lo hacía mucho que se iba a divertir. En mi vida me recorrerá, nunca cruzaba lo que dijo, no la libertad. En mi vida me recorrerá, nunca cruzaba lo que dijo, no la doble era, yo estaba en pobrecía y no la doble era, yo estaba en pobrecía y no la doble era. En mi vida me recorrerá, nunca cruzaba lo que dijo, no la doble era, yo estaba en pobrecía y no la doble era. Voy a volarme como el fuego, voy a quemar tu puño, bandero, y te morar de mi tejida en su pátano pa' cobrarme las heridas. En mi vida me recorrerá, nunca cruzaba lo que dijo, no la doble era, yo estaba en pobrecía y no la doble era. En mi vida me recorrerá, nunca cruzaba lo que dijo, no la doble era, yo estaba en pobrecía y no la doble era. En mi vida me recorrerá, nunca cruzaba lo que dijo, no la doble era. En mi vida me recorrerá, nunca cruzaba lo que dijo, no la doble era. En mi vida me recorrerá, nunca cruzaba lo que dijo, no la doble era.